Bueno, mira, nosotros aquí con la gente de frontera, aquí nosotros estamos coordinados. Cuando ellos tienen, nosotros ayudamos, aquí estamos para ayudarles a todos. Cuando hay, siempre nosotros, cuando yo necesito apoyo, yo voy a ver ellos, ellos cuando tienen mi edad, cuando no hay, ¿qué vamos a hacer? Y el problema con esta gente que tenemos ahorita mismo, ustedes mismos son testigos que están viendo y hay niños enfermos, hay niños que son bien niños, hay mujeres que han dado parto y ya me ha tocado llevarle en la Piragua a hacer parto de una señora, una rusa que la he pasado para ir, entonces entramos desde en la Piragua y entonces todos son problemas. Y medicamentos los primeros tengo. ¿Cuál fue la última vez que les enviaron insumos a la comunidad? No, bueno, desde que ya hace como más de un mes, dos meses más tenemos. Esto yo fui a Yavisa que ahora el 15 pasado, el 30 desde René que viene, el paso, René, ahí me dieron insumos un poquitito, ahí con lo que hay en Yavisa también, Yavisa, hermano, Aguinaldo, ahí se puede hacer un de ahí. Que voy a hacer yo tampoco, como voy a ir a... ¿Y hay migrantes llegando aquí todos los días y muchos de ellos con afectaciones, heridas? Todos, todos, todos vienen infectados, lo que... Mira, llevo uno y ve, yo tenía un problema, macheteado con plomo, entonces todo yo tengo que atenderlo, todo eso a él, pero... Bueno, la vez pasada pedimos un apoyo que tuviera aquí un... Un enfermero, un doctor, pero no sé, hasta el sol de hoy no recibo una respuesta que... No sé.